encima de la chicle pero imagina el hueso y el otro te lo comiste me encanta los chiquitos los grandes pero los panes que estaban en la mesa fueron todos depende 4 que para probar ya no es para llenarse y tan buena ahí con azúcar con la cosa está buena vaya entonces cuando vengan los niños esto ya tira los niños no les dé a los locos de lo que crea que va a comer es que es que es que lo malo yo veía que y seguro que desprecian mucho porque dan así la gran explotada es que a los locos se ponen al principio los empiezan como tome 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 como que de juego y no es así la cosa se hicieron la viana con la viana con la viana y los tres pavos juntos la viana le daba a la viana y para que pues después le dije a la viana a la viana si la viana le daba a la viana lo comieron pero al final lo desperdician pues porque mucha comida y ajá pero al menos chinito está bueno y salió mire a raspar lo último fui yo porque me habían dejado así un poquito ahí de chino todavía y que nadie lo quería eso me fui a agarrar también claro claro no 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 para ganar si es de la viana y al final si la verdad que salió lo bueno que no vamos a desperdiciar porque salió prácticamente cabalito si mamá de le de le ayúdale a la diana que no va a ser todo ella pero rápido algún otro cochito pues apuré que ya van a empezar a venir los bichitos no perdonan nadie eso tenga lo por seguro este papá papá papaya ya no hay porque no ahorita le damos rapidito para apelar más y yo le yo pero quien le puede esperar rapidito y pues si una vez me gusta pelarla 24 acuérdense que vamos para probar nomás hay cuchillo pues maría así como una cita igual este mal de partidos también de esto eran dos o uno ahí está el otro aquí tengo el otro vamos a la otra cuchillo julio porfa para hacerlo rápido esto de sierrita pequeño a este está partido este voy a agarrar tengo tiempo que no como pan dulce un día especiales malo igual así dice el corte el amén está partido un niño un día especial y marzo como ahora es como que no haya comido jajaja y se va a alcanzar con esto es el monte de comida yo le vi el plato cuando empezó a la segunda vez 3 van ya y lo bueno que no les afecto no engorda y falta alguien y ahorita viene y cuando ven no ya no es largo entonces pues sí se visten bien y mirar después con los tacones en las manos en las cosas o eso eso va a quemar a mata maestra miren la de las fachas todavía pero entonces no se compren de punta puede comprense por lo menos de eso tiene que saber va porque sabe que lo malo que lo pone en cinco minutos ya no aguanto y rápido lo en la costumbre si al glamour cuesta no creas que así de gratis el pongo león bombón enfrente o una soda un gator así que hay me muero con una maruchan o churros lo que tenga bastante hambre o solo que tenga ganas de comer una maruchan con bastantes a los que se inventó más ahorita esto ya fueron a traer más y tú a este y los demás a dónde tienes todo y a dónde es que no sirve estaba usado no llega a la señal está muy arrinconada el sonido hola 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 pero donde están todos pues yo no veo a nadie pero acá todos los bichos hay que recoger todos los platos de la mesa vamos a decir después Ale, hay que recoger todos los platos ya ¿Dónde está Bessie, porfa? Cerca, hay que recoger todos los platos ya de la mesa Con bolsas Johanna ¿Qué pasó? Sí, sí, sí No sé si la papá es esta chuca o en el momento que estaba ahí Sí, pues sí, la papá es Ah, es que como si ha estado todo Uh, lidita Es que como, no, bueno, ya lo voy a probar yo Porque si no la vamos a cambiar a la otra Yo ahí boté un bocado No sé si toda, pero lo que yo hace agarré Como lo estábamos guardando para hoy Entonces se maduró demasiado Se maduró mucho Y esto que se botó con la mitad Están unos pedazos que ven bien duros Ah, está bueno Eso está durito La mía, ¿no? A ver si Pero digo esta Es que yo agarré más aguada Y esto creo que son los hijos de Bilimán Esta papaya Va, o no estaba, va Va normal que son hijos de Bilimán Estas papayas Sí, son de Bilimán Sí, son de Bilimán Esa vez que fuimos allá Nos dio la semilla Sí, pues está nuestro cuchillo de esto Y los hombres donde están, pues ahí Pero adónde, pues digan dónde Allá veo a Julio nomás Allá está el Chelito Allá está Henry Allá está Hay que salirle, papá Henry, probate, papá Vaya, pues No, es que no es eso Hay que recoger los platos Agarrate de una bolsa de basura Y hay que recoger Sapo Hay que recoger todo, papá Los platos de la gente Con una bolsa de basura Kevin, hay que recoger los platos Porfa Una bolsa Hola viejo Qué rico Qué cosa Sí Ahorita la están pelando La que anda a pedir Pero allá está Quedan un platito Para traerles Allá para donde está el Esmaris Ah, pero es que no hay No Pero van a salir más de ahí Dígale por uno lo que la lleve Ah, van No, no, gracias ¿Qué le dijo? A los bichos Que, pues Que, pues Sí, que Que lo sorry Pero que hay que seguir Va a llover Vale, está bien Va a llover Bueno, bueno Gracias por venir Ay, qué lindo Ay Qué lindo ¿De qué se va? Bueno, gracias Apurate, pues Adiós Esto va a crecer así Cholo Pero lástima Que he hecho Unas raíces Que va a fregar Todo esto De aquí Ya de unos 20 años Va a estar enorme Qué rica esta risa Ajá O a la llueva Hasta más tarde Hola, hola Bueno, entonces Hora del postre Si gustan comenzar Con todos los Guineos, bananos Que tienen en su mesa Y No, no, no Y Si no Allá pueden pasar Ahí por no estar Postre Ahí hay unos Unos pancitos Aunque sea Para probar Allá pueden pasar Porque está El postre Ahí hay No postres Hay Plátanos en gloria Guineos en gloria Empanadas Pan dulce ¿Qué más? Ay ¿Qué más hay? Papaya Papaya Este Pan Ah, empanadas Ya de empanadas Hermanos Hermanos Hermanos